Arauca, a raíz del petróleo, trajo grandes beneficios, especialmente en que los dineros que llegaban acá sirvieron para las vías de comunicación. Esta vivienda para nosotros es un milagro, de verdad que ha sido un milagro, ha sido la espera de muchos años. Esto hace parte de un sueño cumplido, tener una buena vivienda y no solamente yo, sino que toda la comunidad, o sea, todos los que pertenecemos a la vereda y hemos estado ahí luchándola, que tengan la misma oportunidad que he tenido yo. Ha sido un apoyo grandísimo que nos han dado las empresas. De la manera que llegan los proyectos como tal a la asociación y como tal a la Junta Comunal, de esa manera se mira reflejado.